El próximo 14 de mayo es el Día Internacional del Comercio Justo y la Universidad de Cantabria, a través de su Oficina de Acción Solidaria, lo celebra con un programa que incluye una exposición sobre la industria textil o un punto de interés bibliotecario. Os proponemos acompañaros el próximo miércoles 11 en los espacios aprendizajes de la Torre B a escuchar una charla sobre cómo podemos actuar en la compra del café y el cacao. Charla que será impartida por primos de origen y estará acompañada por una degustación de cuatro diferentes tipos de café y cómo con nuestra lección podemos contribuir a los países del sur en que tengan unas mejores condiciones. Este año el lema oficial del comercio justo es justicia climática. Para ello en la delegación de la Facultad de Económicas y Empresariales de la biblioteca tenéis un punto de interés donde podréis ampliar información en este sentido. Gracias. 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 Gracias.